¡Esa! Yo soy Tatiana y vengo de Burriana, Castellón y tengo 22 años y estoy aquí intentando vivir la experiencia al máximo posible, sinceramente. Yo soy Joseba Castaño, de Castordiales y tengo 21 años. Bueno, y yo soy Miriam Lujua y soy de Bilbao y tengo 19 años también. Oh, na, 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 oh, oh, na, 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 na. Judy Judge, oh no, set me free, oh no. Judy Judge, oh no, set me free, oh no. Vengo de Extremadura, soy enfermero, actualmente estoy trabajando aquí en Barcelona y es la primera vez que me presento a usted de la nueva versión esta de los nuevos. Me presenté hace años a los castings, pero vamos, tampoco es muy lejos, es la segunda fase y dando gracias. Y nada, estamos aquí para vivir la experiencia. Pues yo soy Claudia, tengo 21 años y antes de venir aquí, bueno, he estado estudiando Psicología, lo dejé y ahora iba a empezar un grado de Diseño de Interiores, pero bueno, todavía no sé lo que va a pasar. Y nada, pues me he presentado, es la primera vez que me presento y me presenté pues porque, o sea, no sé, fue un poco por impulso, no sé, no me lo había pensado mucho, pero bueno. Y eso. Oye, me llamo Ana Cristina, soy de Tenerife, mi trabajo es administrativo en una empresa familiar y me presenté a UTE, es la segunda vez que me presento, el año pasado también llegué al casting final y no sé, simplemente ya al estar aquí y vivir la experiencia con los compañeros como si los conocieras de toda la vida ya merece la pena muchísimo el haber aguantado la cola al sol y todo. Salud. Bueno, pues ella es Racky y viene de... Un, dos, tres, hola, número. Un, número. Y él es Michael. Me estoy asustando un poco porque... Me están gritando. Por mi aparte la entrevista. No me grites. ¿Y de dónde viene? Yo soy Michael, vengo de Madrid, pero hice el casting en Málaga. He cantado tres canciones, una de las grandes de Stevie Wonder, que es Lately, ¿te puedo decir a quien se la ha cantado? A Manu, se la ha cantado a Manu. Luego he cantado, a Noemi le he cantado, pues, Recuérdame, de Pablo Alborán, que es preciosa, o sea, me muero. Y le he cantado a, bueno, a todos los demás, porque eran como cinco, I'm Walking Away, de Cracky David. ¿Y tú qué? Bueno, ya. Yo, la primera que he cantado así en Facebook de Rihanna, se la ha cantado a Noemi, luego a Manu y a, ¿qué más estaban? No, no, estaba Laura. Laura, Laura. Death of a Bachelor, de un grupo que se llama Panic At The Disco, y la tercera ha sido Me Reuso, de Danny Ocean, que se la ha cantado a Tinet, Mane. 7.30, on a Saturday night, and it's lonely, on my own, and I'm not crazy about moving along, cause you know me, I hold on. Yeah, I've been out of my halo, I've been out of my lane, speeding up to find pleasure, when it's raining to pain, yeah, I've been out of my halo, but I'm always playing them games, darling, I can do better, and I can't play, I'll never do it again. Bueno, yo me llamo Marta, tengo 18 años y vengo de un pueblo de Málaga que se llama Torre del Mar. ¡Olé! ¡Olé! Y bueno, me he presentado a Operación Triunfo, no me he presentado antes porque no podía por la edad, pero bueno, este año ya tocaba. Y me he presentado porque me quiero dedicar a la música desde pequeña, desde los tres años, llevo cantando. Me enamoré de Rocío Durcal y bueno, aquí estoy. Que, y bueno, ya estoy, ya hablo mucho. Hola, yo soy Noelia Franco, tengo 22 años y soy de Málaga, capital. Y bueno, me presenté al castillo de Operación Triunfo porque cuando cumplí el 18 decidí que la música no era ni mi plan A ni mi plan B, que era mi único plan. Entonces, para eso necesito una formación y necesito entrar a UTE para formarme. Bueno, yo soy Guille, soy de la estación de Cortes de la Frontera, un pueblo muy pequeño de Málaga. Y bueno, tengo 18 años. Estoy vieja. Y pues nada, que a mí me gusta mucho la música siempre y siempre he tenido lo de cantar como un hobby porque nunca lo he visto como una oportunidad. Pero mis amigos me dijeron, preséntate, preséntate, que no pierdes nada, él no lo tiene ya, no sé qué. Y dije, bueno, voy a probar suerte. Y me presenté y aquí estoy en Barcelona. Yo tengo unas ganas de ir. Mira, yo tengo unas ganas de un ventilador industrial, así, en mi casa. Yo tengo ganas de entrar ya. A morir como un traidor. Es como... Yo soy guano y como vuelvo. Los astros se han alienado. Para que hoy no tengamos... Por aquí hoy no tengamos... Dios mío. No sé beber, no sé andar, no sé todo. No sé beber. Hoy en Cómo beber, paso uno. Sí. Me he juntado con todos los gallegos también. Es muy bien el mundo, madre mía. Pesado que es un libro que es. Yo, la amante profesional de Burgos. Ah, bueno, sí, me defiendes Burgos mucho. Claro, yo defiendo Burgos. Yo defiendo lo que haga falta. Pues yo soy Patricia y vengo de Tenerife. Y yo soy Raúl y vengo desde Vigo. Y que, contarme, si entrarais en la academia de este año, ¿qué creéis que podríais aportar? Eso es una pregunta. Pues yo creo que... No sé, ilusión, que es lo más importante. Y las ganas, porque, a ver, esto es un sueño que todos queremos cumplir. Así que eso es lo principal. Y ya después sería aprender con ellos, sobre todo, que son los que saben. Y poder tener la oportunidad de dar clase con gente, o sea, con gente como los profes que hay, los que cantamos, que son increíbles, son increíbles. Y que no podríamos hacer sin estar en la academia. Exactamente. Pues yo soy José Carlos, tengo 25 años. He estudiado psicología y un máster en neuro. Y, bueno, me he presentado a OT porque la música es mi vida. Y la verdad que desde el año pasado, pues, fue lo que me motivó a estar hoy aquí. ¿Y qué me diría a mí yo del futuro? Pues que me prepare bien, porque es una experiencia, no sé, que exige también mucha templanza y muchas ganas. Pero dentro de eso, saberte controlar a ti mismo en una situación así. Y, nada, que la disfrute tal y como la estoy haciendo y, nada, poco más. Hola, yo soy Chema, tengo 27 años. Soy de un pueblo de Badajoz. Y, nada, me presento a Operación Triunfo porque siempre me ha gustado la música, pero nunca me he sentido con tantas ganas o con tantas fuerzas de hacerlo como hasta ahora. Nunca me había presentado a ningún casting y he decidido hacerlo este año. Y, nada, pues, si dejarle un mensaje a mí y yo de futuro, dentro de tres meses, pues le diría que nunca se olvide de dónde viene, que se acuerde mucho de su familia, de sus orígenes y que nunca dejará de trabajar por conseguir sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Pensando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! de la música como ha hecho siempre, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta y cantar es lo más guay que podemos hacer. Entonces diría que siga disfrutando, sea lo que sea. Yo soy Selena y bueno, yo del futuro le diría que disfrute más del momento, que sea fuerte y que no piense en nada más que en disfrutar cuando cante, que respire y que sea ella misma. En el final, en el que quiero te ello. ¿Pero cómo? No, no. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Vale, entonces. I'm in love. Hola, hola. 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 Si tú, o tú, me quisieras escuchar, o tú, si tú, te prestarás la atención, o yo, si yo, te diría lo que ocurrió. Al pasar por la puerta del sol, yo vi, si vi, a la gente joven a andar, o si, yo vi, junto al aire de seguridad, que yo, si yo, en un momento comprendí. Yo creo que tu rollo está aquí, mi niño Cádiz, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajes que yo vi. Yo soy Josemi, vengo de Huelva y tengo 22 años. Yo soy Julia, tengo 23 años y vengo de Cádiz. Y ahora, dejadme que os pregunte, ¿qué podríais aportar en la academia si entrares este año? Yo puedo aportar muchas ganas, mucha emoción, quiero aprender muchísimo, de verdad, ilusión. Me ha venido mal que contestes tú primero. No, yo más o menos igual, yo es que tengo muchísimas ganas de entrar porque creo que oportunidades como esta hay una en la vida. Y la verdad es que es una academia de alto rendimiento, ¿no? Y para aprender y formarte y descubrirme como músico, como cantante, como persona, yo creo que es una experiencia un poco global en todos los aspectos. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada, mientras tanto hagamos vida llamada, me manda fotos contigo mostrando todo, todo y todo. Cuando llegue, te aparatamos la cama, baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. No, my baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. No, 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 no. Ay, no, 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 ni... Ahora sí. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Bueno, yo soy Zubel, tengo 21 años y yo creo que mi mayor virtud es lo testaruda que soy y la cosa chunga es que soy un poco negativa a veces, la verdad. Yo me llamo Malena, tengo 22 años y soy de Madrid y soy muy cabezota, que puede ser tanto virtud como defecto, depende de cómo lo veamos, pero también soy muy empática y me gusta mucho conocer a gente, soy extrovertida. Yo no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos, para echarme los tejos. ¿Eh? ¡Se la acabó! ¡Se la acabó! Yo soy May y tengo 18 años y vengo de Valencia y pues yo a mí, yo del futuro de tres meses, en el caso de que entrara, pues yo creo que le diría que no hiciera música que no le gusta, si en el caso de poder hacer algo en el futuro, que no me dejara guiar por otra gente y que hiciera lo que realmente me ha gustado. Hola, yo soy Alba, vengo de Valencia, tengo 19 años y a mí yo del futuro le diría, también en caso de entrar, que creas en ti misma y que si estás ahí es por algo y que tires para adelante. Hola, yo soy Alba Reche, vengo de Valencia, pero, o sea, hice el Castilla en Valencia, pero vengo de Ilche y tengo 20 años y a mí yo del futuro le diría que vale la pena que me centré en trabajar, que es lo que quiero hacer y sacar una performance de todo lo que has querido hacer toda tu vida. Y ya está. Hola, yo me llamo Elena y vengo de Burgos. Entonces, a mí yo del futuro le diría que se deje llevar, que aprenda lo máximo posible y que suelte todo lo que tiene dentro. Y ya. Y hola, yo soy Nerea Cerezo, tengo 19 años y, bueno, vengo de Murcia y yo creo que a mí yo del futuro, si entrara en la academia, le diría que siempre los pies en la tierra, que porque seas artista no trabajas menos y que, sobre todo, como han dicho mis compañeras, luches por lo que te gusta de verdad, hacer tu música y no la de los demás. Y no quiero escribir una canción, porque no quiero nadie pensar en la cabeza, y no quiero pensar en la cabeza, pero aún no me importa. Y no me importa, pero aún me importa. Baby, yo he estado moviendo, y creo que debería ser algo que no quiero olvidar. Y tal vez que deberías saber que... My mama don't like you when she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I was wrong, you should hold it on to something, you should go and love yourself. ¡Gracias! ¡Gracias!